¡Ay, Dios mío! ¡Ya está bien! Vamos marcha atrás en un ir y venir Estamos en el ojo del huracán La tierra tiembla bajo tus pies Te sientes ciudadano de la oscuridad Perdí mi nombre en la ciudad De los sueños rojos ya no soy yo Sonidos negros bajo tu piel Si quieres que te coman, hazte de miel Tengo dentro un lobo hambriento Para ti, para ti, ya no soy yo Es la cicatriz del tiempo Para ti, para ti, dale algo Ya no soy yo Dale algo, ya no soy yo Dale algo Vamos a adentrarnos en el pasado Para intentar entender el presente E intuir el futuro ¿Sabéis de qué os hablo? Empieza el show, listos para saltar Te guiaremos en la alucinación Da un paso atrás, vamos a aterrizar En cuanto acabe esta canción Esta canción Estar atentos No viene mal Si alguien se pierde Aquí estoy yo Nadie recuerda En 4K Si hay un bloqueo Dale algo Dale algo Así funciona la memoria Está rota en mil pedazos Es como un puzzle que hay que armar ¿Quién dijo miedo? Entra sin pena Vamos, ven Ilumina con tus ojos La oscuridad Ya queda poco Se marcha el tren Hacia los límites de la realidad Nos han traído hasta aquí Son el latir de tu corazón No son fantasma Son gente real De carne y hueso De alta tensión Están en tu cuerpo De norte a sur Llaman a la rebelión Son nuestros muertos Vienen y van Entre las gotas de esta canción Tener rencor Es como beber veneno Y esperar a que se muera el oso Cierra los ojos Déjate hacer Abre los ojos Dirige la función El tiempo ahora se va a detener Bienvenidos al mundo de la sin razón Tengo dentro Tengo dentro un lobo hambriento Para ti, para ti Ya no soy yo Es la cicatriz del tiempo Para ti, para ti Dale algo Dale algo Dale algo ¿Estáis listos? ¿Sí o no? ¿Seguro? Bueno, lo dudo mucho Nadie está realmente preparado Para meterse en la máquina del tiempo Os estoy retando Hablemos del pasado Hagamos Oh, si, ya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!